Gato Roboto No podía acceder Ahí mero Vamos a ver que hay aquí Me cago Tengo que alejar el estúpido traje Aquí tenemos un cartucho Has obtenido un cartucho Al desbloqueado Una paleta de estándar Oh Accede al menú para cambiar No me gusta Sí, no me gusta Seguiremos a blanco y negro Lamento si estamos en modo monocromático Y a ustedes no les gusta Pero la verdad Eso fue un super salto bien genial Pero la verdad esa paleta que está ahí No es de mis favoritas honestamente Uy Vamos a quitar ahí Parece que aquí solamente era para un atajo Me encanta Como te puedes spinronear este juego No he visto spinruns Porque en esta mente no me interesa De hecho creo que los únicos Spinrun de metrolvania que he visto Es del metroid 1 Y del super metroid Bueno y una vez me vi uno De other end pero me dio tanto Envidia que ya no le seguí Cagué, quería irme por arriba A ver ¿Puedo volver? Uff, volví Necesito Necesito Ir allá arriba No, no puedo Es que recordarán que había un camino secreto ¿Hay otra forma de subir? Sí, no No hay otra manera de subir Bueno, tal vez no era nada Tal vez vi mal A ver Aquí sí hay agua ¿Pero dónde está el submarino? ¿Pero dónde está el submarino? Allá hay un área bloqueada Estas bombas... Aquí no hay ningún submarino Bueno, aquí vamos a avanzar con Kiki Y cuidado con las minas Pues ahorita ya somos más rápidos Ahí está el submarino Pero quiero ver qué hay acá Sapitos y una puerta Uy A ver ¿Puedo matar o destruir las bombas? Sí, sí, matarlos Bueno, tiene que menos si los matos Son seres vivos, ¿no? Que se autodetonan Ah, no los vi Ahí está el área para Belenar el agua ¿Pero cómo llegamos allá? Eso, niños Lo averiguaremos hoy Uy A ver Ay, odio a esos gorditos De hecho Esta nave tiene... Este submarino tiene mejor arma Que el mismo Mecha Porque, si se fijan Llega bastante lejos Tenemos bastante alcance Lo único malo es que no tenemos misiles Ahí está Ya Aún falta uno No me va a pegar No me va a pegar Uf, no me pegó Una parte de mí pensaba que se me iba a matar Me he hecho golpear Solo tengo 3 de HP Eso es malo Bueno A ver, salí más de lo que esperaba Nada mal Ahora de aquí viene la batalla ¿O no? ¿No vamos a pelear? Ah, no Esto no es el... Esto no es una... Para tener el agua Creo que si llegaba de un salto normal Pero me gusta hacer el impulso Oh, carajo Hay que llevar esto hasta allá Vamos a ver Vamos a ver que tanto lo tengo que llevar Un poquito más Sí, porque algunas cosas no... No son tan así Uh, luego como subí Ahí está, vamos Cargando el sistema Uy Oh, ratas ¿Solo tengo que dejar en la armadura? ¿En serio? Oh, boy Parece que la tenía en el capítulo pasado Dije que íbamos a... Hacer una batalla en submarino Y eso parece Kiki, estás recibiendo señales extrañas ¿Esto es un... Callejón sin salida? Oh Oh, es otro ratón ¡Qué asco! Pero se está bañando técnicamente Estamos en el lago Ja, ja, ja Estoy teniendo alucinaciones otra vez Kiki Extermínalo Oh no, esto se convirtió en Mario Land ¿Alguien jugó a Mario Land? Oh, el Mega Man 5 de Game Boy Creo que también el Mega Man 4 de Game Boy Tenemos estas... Persecuciones tipo de... Navecitas Ah, estúpido ¿Qué pasó ahí? La verdad, cambié a la palanquita Jugar con la palanca Para ver si me sentía un poco más útil Grave error Carajo, creo que deja... Voy a jugar la primera ronda A ver qué tan lejos llega No estoy dándole ningún carajo ¡Oh, qué bueno que soy experto y jugador de Tojos! Y luego después Creo que voy a poner nada más la... La que gané Porque voy a estar aquí un buen rato Esto estoy seguro Tenemos buen alcance Pero no es lo suficiente Tengo que estar un poco más cerca igual Y luego... ¡Ay, ay, ay! Se agarra... Se me muevo muy rápido Tengo... Tengo mucha velocidad ¡Ay! No sabía que hacía eso ¡Ay! Oh, boy Bueno, vamos a hacer un intento más Tengo... Ahorita vamos a seis minutos Un... Un último intento más Y luego ya... Vemos qué pena Les digo Lo que más voy a tardar en estas cosas Son los jefes A ver Tengo que ponerme bien Parece que ser bueno en Tojos No es suficiente Pero miren ese profesionalismo Chicos Dale, dale Si tan solo pudiera disparar Misiles Me encanta que tenemos un radar ahí En la esquinita Que nos permite ver los misiles Pero si se fijan es un poco inútil Ya que literalmente nosotros lo estamos viendo en 2D Ah, mierda Pero es un bonito detalle Au, no pude esquivar eso Bueno, si podía pero no lo hice Debería alejarme un poco más A ver mi dinero ¡Sube! Me asusté muchísimo Destruyelo, destruyelo Que asco Voy, voy a estar aquí mucho rato A menos tengo buena cantidad de HP Supongo yo Uff Que cagué, vámonos Cagué Ay, me asusté Dije, me va a matar el tentáculo Pero no me mató Y bajé Y así toqué Si me morí Pero bueno chicos Aquí voy a cortar Los veo ya directamente Con la partida que ganó A ver que tanto se Toma esto ¡Suscríbete al canal! Esto es la mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Ay güey! Voy a dejar toda la pelea Para que la vean Que neta sí Sí pareció Tojos En modo fácil Muy fácil Pero parecía Tojos Kiki lo has hecho De maravilla Y después Luego voy a incluir El tema De los De las ratas En mi forma En marcha El último desagüe Está adelante Joder Neta que estuvo Muy loco Me sorprende Las ratas A ver ¿Dónde está El desagüe? Por cierto Fue el tercer intento Igual no me Llevo 13 minutos Grabando No fue la gran cosa Igual Pero igual Sí que Pudo haber tardado Más Y se drenó El agua Esa fue la última Es hora de volver Al Nexu Nexu Esa mierda Ah Estúpido Puerta No sé Qué Subir Yo ¿Por qué No te Aviste? Vamos a Explorar un poquito Para que no Se hagan Solamente Las batallas Hasta Vamos Hasta El siguiente Punto De guardado Y Ahí Avanzamos Según El mapa Hay algo Que podemos Hacer Arriba Pero Creo Que no Puedo Subir Yo Arriba Sí No Puedo Bueno Ya veremos Cómo Subir No Voy Por Ciento De hecho Fue fácil En la batalla Porque Descubrí Que si Me tenía Apretado El botón Podía O sea Seguir Disparando Lo cual Es lo Diferente Aquí Que no Puedo ¿Qué es Eso? Que Tu Modelo De Salto Giratorio Ahora Oh Sí Tienes Salto Giratorio Pulsa El botón B En el Aire Para Saltar Más Alto Caray Estoy Potenciando Mucho Ese Estás Potenciando Mucho Ese Traje Que Ambe Y Fuera Sí Esto es Básicamente El Spin Jump De Metroid Está Bueno Pero Pues Sigue Siendo Un Salto Extra Adicional Igual No No Que Pueda Mantener Saltos Consecutivos Como Metroid Aún Aquí Está Esto Y 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 Podíamos Trepar Las Paredes O Algo Así Con Esta Cosa Como Metroid Bueno Creo Que Si Ya Puedo Regresar Esas zonas A las Que Dije Que No Podía Llegar Con El Traje Eso Creo Voy a Intentar Vamos a Intentar Esos Robotcitos Son los Que Nos Habíamos Los Que Puse Las Miniaturas De hecho No 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 Hay Caminos Secundarios Que Me Esté Saltando No Si Vamos A Hacer Esa Parte Y Ahí Le Dejamos ¿Por Qué? Porque Ya Lo Que Viene Por Son Va Técnicamente A avanzar En El Juego Y No Quiero Eso Aquí Hay Algo Que No Veo Una Mierda A A A ¿Por Qué Está Sujetado Eso Oh Fuck Picos Esto me recuerda A una sala Del Metroid En Metroid 2 Donde Teníamos que enfrentarnos A un Wey gigante A ver Creo que Me puedo agarrar Ahí Lo voy a intentar Vamos a intentar Ahí A ver No 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 puedo llegar O sea Pero creo que es que Ni siquiera lo estoy alcanzando No No puedo Bueno Vámonos a Hacer Así El Ya El Intento Directo Ah Ya Entendí Lo que tengo que hacer Es saltar Disparar Así Fuck Para que haga la Explosión Bueno, ya veremos qué pedo Vámonos de aquí No quiero seguir perdiendo el tiempo acá Total, igual se Se marcó en el mapa como en completo No, no se marcó Espero que no se me olvide A ver, aquí es donde yo quiera ir Para el otro lado Es que si se fijan, sí es un ataque A ver, así es lo que quería Tal vez lo intenté acá fuera de cámara Pero igual lo muestro Vamos a ver ¡Ajá! Otro HP Hasta viste otro kit Pero bueno gente, bueno sí Aquí le vamos a dejar el video En el próximo episodio vamos a jugar Iba a decir Metroid, pero no Gato Roboto Seguiremos avanzando Yo prometo voy a hacer unos cuantos intentos De a ver si me sale eso de acá Así que, si de todo Yo soy Takumo Y bye bye Y voy a hacer unos intentos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!